Ustedes escuchan pasar las fotos y todas esas cosas, por ahí les molesta el ruido, pero llaman por teléfono de que pasan esas motos porque son delincuentes que se están dando a la fuga y uno escucha nomás, me molesta el ruido nada más, pero no piensan que esas personas pueden delinquir. Entonces cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad y decimos bueno vamos a ayudar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a otras personas y decimos mirá, veo pasar una moto con dos tipos, me parece raro, voy a llamar a la policía. A veces llamar a la policía no significa que tienen que dejar su dato, con que solo digan el domicilio va a ir el móvil, va a pasar, si están las personas los va a identificar, si son vecinos se los va a identificar y se van ahí y si son delincuentes se los va a bajar. Entonces si nosotros cambiamos nuestra cultura, nuestro pensamiento, es como dicen, nosotros vamos afuera y fumamos y tiramos los cigarrillos en el tacho de basura, acá estamos fumando y los tiramos en el millón porque no nos importa en nuestro lugar. Eso tenemos que cambiar nosotros, nosotros tenemos que poner una mentalidad donde tenemos que ayudarnos entre todos. Entonces si nosotros vemos algo raro, vemos personas sospechosas, coches raros, un vehículo que no es del lugar, gente caminando, llamamos, se sacan la duda, va al móvil, identifica, si son delincuentes van a quedar presos y si son personas normales se van a ir. Vos son pocos móviles para hacer tantos pedazos de localidad. No, llama ahora a una persona. Te voy a llamar por favor, ahora que apreta el botón antipánico. Vos uno tiene la aplicación de Loma de Zamora que apreta el botón y lo llama a una persona del otro lado y le dice, tiene el 911 que si quiere da su número de teléfono y si quiere no da ningún dato. Tiene el teléfono de la comisaría que si quiere da su dato y si no, no da ningún dato y solo metís en la internet. Claro, otra ayuda que tienen también, que si te está pasando algo, vos lo tocas, lo tiraste el teléfono y ellos si vos no respondés, automáticamente te mandan un móvil. Yo le digo que la seguridad en sí se va a estar cuando la gente se deje pensar en un homicidio entre todos. Yo la aplicación ya la voy a repetir, nosotros tenemos ya cuatro bandas que detuvimos que eran entraderas y eran entraderas y escuches, que eran porque los vecinos llaman por teléfono y ven algo raro y están muertos. No, 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 no. Yo también. Bueno.